¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo voy en la avenida afiartándome del rap Y tus palabras locas no jamás me cambiarán Así sencillo, o si rap grafico El pillo se hizo fijo al cruz Fijo, o si, o si consigo Así percibo que no eres creativo Lo mío andar tranquilo Comparto hasta con los desconocidos Pa' que tanto estilo Si el rap a gente calle se guiso Te aviso Incognitas palabras, frases malabarizadas Suacas creadas Con pros en forma y pala pala Montaña la razón y fuerza no se apaña Fallas estructuradas y piensa que callamos mañana Tanta mala cara mirando tras la ventana Nadie lo acompaña Nos pegamos rayas fuera en tu casa Yo voy piola Con mi mochila y sinora Buscando desbailar la angustia Que entonan los que se pusieron corona Entre normas de ropa no me confío Porque tengo tatuada río Y no la cambio por ser conocido acá Las bachatachas, las caras del alma Y la arma son la marca que amargan Las versos del verso y se mueren las palabras Donde la vista te muele los males Porque acá no importan tanto los gestos Como si los celulares Yo canto por rabia de un tongo falso y añejo Se acalima que cambia a la gente Y no se gola a los más pendejos Porque es más fácil pitear su ritmo Y olvidar los coros Y seguir en las mismas con los tuyos Y no el protocolo Yo no cambio Yo espero ser más chato Que los que niegan la amistad Por más calidad los zapatos Se acaso cuadran al ego Y con su orgullo juegan Porque unos sueñan con otra vida Y otros viven la vida que sueñan ¡Suscríbete al canal!